Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Esmeralda, bienvenido a un capítulo más de ¿Qué Cociné Hoy? Chicas, muy buenos días, feliz miércoles, ¿cómo les fue en su día? Yo espero que haya sido genial. El día de hoy, gracias a Dios, amanecí ya mucho, mucho mejor. Ya no siento nada más que el dolor del brazo, bueno, el piquete, pero de ahí en fuera, gracias le doy a Dios porque me dio una nueva oportunidad. Y vamos para adelante, chicas. Hoy es miércoles, ombliguito de semana y vamos con todo. Ya me voy a la tienda, mis niñas todavía, algunas están dormidas, otros andan levantados. Les voy a dejar su desayuno y vámonos, chicas. Ahorita nos vemos. Chicas, ya regresé de la tienda, ya nos vamos a apurar. Bueno, mis niñas se acaban de terminar de desayunar, se levantaron tarde y apenas se están levantando de la mesa, ¿sale? Así que yo me voy a ir a comprar lo de la comida, ellas se van a dedicar a hacer la limpieza de hoy. Y yo, bueno, ya les dije, ¿verdad? Voy a hacer la comida. ¿Sale qué voy a hacer el día de hoy? Tortitas de espinaca con queso. Ay, no fui a comprar el queso. Y sopa de habas. Ahorita las voy a poner a cocer mientras voy a comprar las cosas. Las voy a poner a cocer en mi cazuela. No las voy a poner en la olla express, ¿sale? Así que vamos a hacer eso. Los voy a poner a cocer con ajo, cebolla y sal solamente. Y ahorita que regrese, le voy a picar jitomate, cebolla y cilantro. Eso es todo. ¿Sale? Como las lentejas. Así las voy a poner. Vamos a apurarnos, chicas. Ya, gracias a Dios, ya me siento bien. Ya, gracias a Dios, estamos con toda la actitud. Como que me siento así como cruda. Como cuando te da mucha calentura un día antes. Así me siento. Pero voy a tomar mucha agua. Este, y eso es todo. Miren, apenas andan y con la pijama y todo. Ay, estas niñas me ponen ganas de levantarlas cuando me voy, ¿verdad? Pero una... Ay, pobrecitas, tienen sueño. Pero no inventes. Sale, cuídense mucho. Chicas, así es como puse mis habas en mi cazuelita. No importa que no tengas cazuela, lo puedes poner en cualquier olla. Con ajo, cebolla y una cucharada de sal. A ver, aquí los voy a dejar. Lo puedes poner, puedes poner a remojar una o dos horas o una noche antes. Este sería genial. A mí se me olvidó, la verdad. Lo iba a hacer desde antes de irme a la tienda y la verdad se me fue la onda. Así que como ya es tarde, las voy a poner de una vez. Para que alcancen a estar a la hora de la comida. Pero la recomendación es ponerlas a remojar antes para que tanto se cozan más rápido. Como no fumigues tanto tu casa. O tu familia no fumigue tu casa. Sale, ahorita nos vemos. Voy a comprar lo que falta. Ah, decidí hacer los nopales mejor. Tortitas de nopales. Tengo nopales. Este, ahorita les voy a dar. Mi amiga, este... Mike Noria me nominó para hacer el tour del refrigerador o el... Algo así del refrigerador. Ahorita se los voy a escribir aquí. Este, así que se los voy a hacer aprovechando para mostrarles qué es lo que hay para hacer la comida de esta semana. Aunque yo sé que ya les di un menú semanal. Pero recuerden que hay que adaptarnos a lo que ya tenemos en el refrigerador. Y como yo no tenía verdura y ya la tengo. Eso es lo que vamos a cocinar esta semana. Adaptándolo también a lo que les promoví que hiciera esta semana para menos semanal. ¿Sale? Ahorita nos vemos. Bueno, chicas, ya regresé de las compras. Compré queso. Ahorita les enseño. Voy a darles rapidísimo el tour. Y aprovechando les voy a mostrar qué tengo en el refrigerador. ¿Sale? Y cómo, este... Más o menos, como... Para que ven qué tengo y cómo me voy a acomodar esta semana para lo de la comida o lo que falta de esta semana. Bueno, pues como saben, lo que pueden ver en mi refrigerador es mi vaporera, que tiene poco que me la compré. Mi bote de la leche, cuando llego a ir a la leche. ¿Qué ojano he ido? Pongo aquí mis servilletas, papel aluminio, papel film. Es lo que yo pongo arriba de mi refrigerador. Por este lado, este, pues para que se vea algo más estético, este... Bueno, aquí tengo un dibujo que me hizo Andrea hace mucho tiempo, ya de por sí ya está muy sucio. Este, las pizzas, todos los anuncios de las pizzas, que estas son las que compramos cuando vamos. Este, aquí tengo una foto de Sofi, con un versículo. Miren. Eso es lo que tengo ahí. Y atrás de mi refri, yo guardo las bolsas de mandado. Nada más que de repente salen mucho. Pero aquí es donde yo tengo mis bolsas. Las bolsas que utilizo para ir a las compras. Igual para ir al súper. ¿Sale? Y bueno, lo primero que pueden ver al abrir el congelador es... Yo la verdad casi no guardo cosas en el congelador. A menos de que sea necesario, por ejemplo, si tengo caldo de pollo o, este... Alguna comida que me haya sobrado y la pueda guardar, aquí lo hago. Ahí tengo para hacer hielitos. Casi no tengo muchos, tengo solamente esos. Aquí, por ejemplo, miren, guardé las banderillas que me sobraron la última vez. Aquí es donde las tengo, en una bolsa Ziploc. Y aquí es donde las almaceno. Y también almaceno las papas a la francesa. Pero ahorita no tengo. Miren, como pueden ver, está vacío. A veces hay chocolates o cosas así. Pero ahorita no hay nada. Y abajo... Ay, con mi teléfono. Miren, ayer me trajeron la verdura. Ya está todo guardado, limpio. Y lo que pueden ver aquí es jitomate que me trajeron. Y como viene grandote, pues no ocupo en mi topercito. Así que lo puse también aquí. Y recuerden que ayer mi hija me trajo otra bolsita de 10 pesos. Pues aquí mismo también está, porque no ocupo. Aquí tengo tortillas. Ay, mi teléfono. Aquí tengo frijoles enteros. Aquí tengo melón picado. Que yo ahorita... Este melón lo trajo mi suegra el fin de semana. Así que hoy me lo tengo que acabar. Voy a hacer un agua, yo creo. Aquí tengo yogur. Este yogur ya se va a acabar. Y este es nuevo. Que apenas lo fui a comprar el fin de semana. Sale. Por eso está enfrente del viejito. Aquí está la leche que ocupan mis hijas para tomar. Así es como yo la almaceno. A veces en jarra, a veces aquí. Bueno, abajo podemos encontrar... Ya fui a comprar más leche. Tengo dos bolsas de leche. Chiles en vinagre picados. Chiles en vinagre enteros. O como en... Sí, enteros. Una lechuga. Ahí está. Unos pimientos que me trajeron de la caja de verdura. Miren. Están preciosos. Y por acá... En la caja de... Donde va la verdura. Tengo pepino. Tengo los chiles. Calabazas, tomates. Que eso fue lo que yo ayer les... Les mostré en la caja de verdura. Porque igual yo no tenía nadita. Papas, zanahorias. ¿Sale? Aquí es donde pongo mi verdura. Si no me cabe, la pongo aquí arriba. Pero hasta ahorita así es como lo tengo. En la puerta... Aquí, por ejemplo, tengo tocino de la vendimia. Queso amarillo de lo de la vendimia. Y tantita mantequilla. Tengo esta crema que compré el día viernes en el súper. Y esta pequeña que compré en la semana pasada. Aquí tengo chipotles. Aquí mantequilla que compro de ahorrera. Aquí es salsa barbecue. Un poquito de queso manchego. Unos aguacates que apenas me los regaló mi mamá. Limones. Así es como yo almaceno los limones. Esta es salsa catsup que compré en el neto. Al igual que una barbecue que compré en el neto. Y esta salsa igual como tipo catsup que compré en otro lugar. En tienda Zorro. Y es lo que es esto. Y esto lo uso para cuando vendemos las hamburguesas, papas. Miren, queso para las papas y las banderillas. Catsup, mostaza y el mismo queso. ¿Sale? Así es como yo tengo mi refrigerador. Este ya es. Esta es la dinámica del tour del refrigerador. Algo así se llama. Aquí les voy a estar poniendo el nombre porque no me acuerdo. Pero así es como tengo mi refri. Digo, no es nada nuevo. Ya se los he mostrado. No tengo mi menú apuntado en mi pizarrón. Porque el plumón ya no pinta. Entonces estoy en eso de que voy a ir a comprar. Pero como ya abren muy tarde las papelerías. Por lo mismo de que están de vacaciones. No lo he comprado. Por eso lo he estado haciendo en una hojita de papel. ¿Sale chicas? Bueno. Pues al ratito ya les digo las nominadas. Para lo del tour del refrigerador. Pueden hacerlo en un video exclusivo. Yo la verdad. Como es lo que estamos haciendo todos los días. O estamos moviendo. Pues yo ya de una vez se los estoy mostrando. ¿Sale? Bueno. Vamos a empezar con la cocinación. Les voy a mostrar. Chicas miren. Ya piqué los nopales. Recuerden que estos nopales venían en la caja de verdura de ayer. Y por acá ya están las habas. Listas. Miren. Ya estas se están deshaciendo. ¿Ya vieron? Estaban así como esta. Y ya hasta se abren. Ya se deshacieron. ¡Deshicieron! ¿Sale? Ahorita ya nada más los voy a guisar con jitomate picado. Tantito cilantro. Y cebolla picada. Es todo lo que voy a hacer. Y listo. Esto ya estará listo. Para acompañarlo como sopa. Voy a hacer los nopales. En tortitas de nopales. Con jitomate. Miren mi mamá me regaló más jitomate. Así que la voy a asar con un chile pasilla o guajillo. ¿Va? Bien chicas. Así van los nopales. Miren. Ya están sacando su propia baba. Ya están cambiando de color. Y puse estos jitomates. 3, 2, 4, 6, 7 jitomates y un chile pasilla. A cocer. Esta vez no los hace. Los estoy poniendo a cocer. Ya las habas ya se las mostré. Estoy poniendo jitomate porque voy a hacer un arroz rojo. Para acompañar las tortitas de nopales. Y también no les enseñé que compré 30 pesos de queso panela. Ahorita lo voy a rayar para podérselo mezclar con los nopales. ¿Sale? Bueno, seguimos. Bien chicas, miren. Así queda. Vamos a revolverlo y a ponerle el huevo. ¿Ya vieron? Queda de esta manera. Y bueno. Normalmente le pongo harina. Pero no tengo ahorita harina de todo uso. O harina de trigo. Tengo un poquito de maicena. Así que le voy a agregar. De lo que se trata la harina es que le quite un poco de humedad. Así que voy a probar. Nunca lo he hecho. Pero lo voy a intentar. A ver qué tal me salen. Le eché como una cucharada más o menos. Porque como los lavé. Tienen un poquito de humedad. Así que. Miren. Miren. Voy a echar otro poquito. Porque como que se está haciendo chiclos. ¿Sale? Le voy a agregar pimienta y sal con ajo. Digo no. Cebolla con ajo. Y sal con polvo. Pimienta. Listo. Y ya después le voy a agregar el huevo. Y ya ahora sí comenzamos a freer. Huele bien rico. Normalmente yo siempre las tortitas uso de 4 a 6 huevos. Dependiendo la cantidad que tengas. De lo que vayas a hacer. ¿Sale? Si quieres levantar tu clara y tu yema. Lo puedes hacer. Y ya nada más vas agregando por porciones. Pero yo siempre, siempre trato. Bueno. Me gusta más así. Sí gasto más huevo. Pero me gusta más así. Miren. Así queda. Le voy a echar otros dos. Para que quede mucho más. Una consistencia más. Como que más húmeda. Con el huevo. Para que se compacte todo. ¿Va? Ok. Vamos a hacer la sopa de haba. Y el arroz rojo. ¿De acuerdo? Y ya para poder empezar a moler el chilito para las tortitas. Empezar a dorar las tortitas. ¿Vale? Comenzamos con cámara rápida. ¿Vale? 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 I? ¿Vale? Gracias por ver el video. 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 Sazone y está lista. Las abas ya están. Ya está sofrita la cebolla. Así que, listo. Vamos a comenzar a freír las tortitas. Va, 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 sale, sale. Caminantes, montes, alicantes, pitos. Se me vino a la mente. Yo quiero hablar así bien acá y no me las sé todas. La verdad. Ahora sé como la canción cámara. Enséñalas. Sin miedo al éxito, papi. Ja, ja, ja. Esa sí me las sé. Vamos a empezar a freír las tortitas. Vamos. Vamos a empezar a freír las tortitas. Chicas miren como van las tortitas, ya van saliendo, ya molí mi chilito, ya tengo mi olla caliente, le voy a agregar tantita cebolla y ahorita le voy a echar el chilito, ya lo molí, lo molí muy bien para no tener que colarlo, ya se está cocinando mi arroz y yo sigo friendo mis tortitas, saben y huelen riquísimas chicas, y ahorita vamos a seguir con la demás mezcla y ya voy a agregar el chilito y ya nada más que se sofría bien la cebollita, bien chicas ya está mi chilito, ya voy a empezar a colocar mis tortitas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bueno chicas hasta aquí, aquí van 20 y acá tengo otras, o sea que más o menos me salieron como 30 tortitas y otra que se me cayó allá abajo, miren, no las puse todas porque como vieron es poquito caldo, no quiero que me salga tan aguado, tan aguado, voy a servir, voy a agregar un poquito más de agua, voy a dejar hervir y los voy a agregar las que faltan, también lo estoy haciendo por si a mi sobrino no le gusta con caldo, pues ya le doy así 6 quesitas, pero no, le voy a tratar de darle lo mismo que a todas, este, que coma, ¿sale? ¿Qué les iba a decir? Pues ya, gracias a Dios terminamos la cocinación, ahora vamos a comer, voy a calentar tortilla y a servir, chicas, ya vamos a comer sopita de habas, rica, deliciosa y miren, unas tortitas de nopales en chile pasilla, con su arroz naranja, en mi caso, jajaja, sale chicas, así que vamos a comer, provechito, chicas, ya vamos a comenzar a darles cuentas, pero primero les voy a dar los saludos, antes de eso, yo quisiera volver a explicarles brevemente cómo es la organización, muchas me dicen que no me entienden la manera en que me organizo, y pues bueno, recuerden, la manera en que yo me organizo es, llega la quincena, a veces llega entre semana, a veces llega a principios de semana, la quincena pasada, si se fijaron, estuvo llegando en miércoles o jueves, es por eso que yo empezaba con lo del dinero hasta ese día, y obviamente me dan $2,100 a la semana, de eso yo lo parto a la mitad, o primero ocupo $1,100, después ocupo $1,100, y lo que hago siempre es revisar qué hay en el refrigerador, que hay en la despensa, de ahí hacer mi menú semanal, y hacer un presupuesto, ¿qué es un presupuesto?, ¿a cuánto me voy a gastar en cada platillo que voy a preparar?, eso es, para saber más o menos cuánto es lo que te vas a gastar, y por dónde va lo de tu dinero, si te va a alcanzar o no te va a alcanzar, ¿sale?, yo sé que muchas dicen, ay, es que a mí se me antoja, no voy por menú semanal, sino que se me vaya antojando al día, bueno, sí, pero vete checando todos los días, como cuánto te vas a gastar, y más o menos como cuánto te va a sobrar, digo, es una opinión para que al final no te desfalques, no te haga falta, y demás, ¿sale?, es solo una opinión, pero bueno, yo así es como le hago, después de que me hago mi presupuesto, voy registrando cada producto que voy comprando, yo sé que a veces eso es pesado, a veces te da flojera, pero es una manera de controlar tu dinero, es una manera en decir, chin, este, me estoy pasando, o chin, me alcanza para otro poquito, eso es como así le hago, espero que me hayan podido entender, es muy, es independiente a lo de los sobres, recuerden lo de los sobres, ya viene la quincena y otra vez se los voy a volver a comentar, porque yo sé que están llegando muchas nuevas, nuevos, y que, gracias a Dios, a muchos le están sirviendo, y yo las felicito, los felicito de verdad, porque no saben la tranquilidad que van a tener cada que llegue su recibo del agua, luz predial, bla, 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 o algún pago que puedan tener, y lo tengan ya guardado, ¿sale?, bueno, vamos a empezar con los saludos, ahorita ya le doy las cuentas, y el primer saludo es para mi amiga Claudia Jiménez, y para su hijo Ángel Jiménez, que el día de mañana cumple años, muchas, muchas felicidades, espero que te la pases muy bien, que disfrutes mucho tu día, que te consientan un buen, este, ahí me guardas pastel, y ellos nos mandan, bueno, nos ven desde Aguascalientes, Aguascalientes, muchas felicidades, Angelito, que sea un gran día para ti, y el siguiente saludo, es, para mi tía Silvia, Nava, que desde cuando está, ¿por qué no me manda saludo?, y le digo, ay tía, perdóneme la vida, para mi tía Silvia, es hermana de mi mamá, este, para sus hijas, mi prima Karen, que ve los videos, mi prima, bueno, no sé si mi prima Erika los vea, pero bueno, mi tía tiene cinco mujeres, y un hombre, o sea, yo no pude seguirle el paso, yo sí hubiera querido, hasta que me saliera el niño, lo hubiera hecho, pero mi marido ya no quiso, pero sí, mi tía es de las que tiene cinco hijos, y todos, todos muy buenos muchachos, afortunada, mi tía tiene una gran familia, sale, pues muchos saludos tía, muchas gracias por ver los videos, muchas gracias por el apoyo de verdad, y, este, muchas gracias también a todos ustedes, que yo sé que aunque no sean de mi familia, yo lo siento como si realmente fuera así, su apoyo, su amor, sus palabras, me llenan bastante, me hacen sentir parte de su familia, espero que yo también haga sentirlas, parte de la mía, sale, vamos a entregar las cuentas de hoy, bueno chicas, el día de hoy compré, 30 de queso panela, 26 de la recaudería, porque me trajo 2 pesos de cilantro, y una sandía, que mi sobrino tenía ganas de sandía, y no se la había podido traer, pero ya, aquí se la compré, y 30 pesos de las 2 bolsas de leche, y ahorita que fui a la tienda, me compré una barrita de 10 pesitos, y no les traje a nadie, sale, a todo esto, ya son 600 pesos, a lo que yo debo de tener, 500 pesos, y bueno son 200, 400, 70, 80, 90, y estos son 10 pesos, vale, ahora vamos con el ahorro, ya son 600, ok, hoy es día 28, así que vamos a guardar, los 28 pesos, voy a echar billete, para que se vea chido, 20, 22, 24, 26, 26, 28, sale, 2, 4, 6, 8, 28 pesos, miren, chicas, como se ve esto, gracias a Dios, porque nos deja ahorrar, sale chicas, entonces me quedan, que dijimos, 60, 72 pesitos, vale, bueno, pues las nominadas, para este tag, del refrigerador, perdónenme, no me acordaba bien el nombre, recuerden que quien me nominó, fue mi amiga, Mike Noria, muchas, muchas gracias amiga, por pensar en mí, para hacer este, este tag, este, tal vez no lo hice, en un video exclusivo, exclusivo, pero es que si me espero, me, tendría que este, hacerlo hasta la siguiente semana, y la verdad, quiero, este, me dio tanta emoción, que yo quería hacerlo pronto, sale, y pues bueno, recuerden seguir a mi amiga, Mike Noria, ella hace videos, sobre blogs, pero la verdad, que su contenido, es demasiado variado, y ella tiene un carisma, y tiene, un no sé qué, qué, qué sé yo, que te jala, que te cautiva, para ver sus videos, sale mucho éxito amiga, Mike Noria, de verdad, mucho, mucho éxito, y bueno, las nominadas, para este tag, del refrigerador, recuerden, bueno, las que voy a nominar, que este video, lo pueden hacer exclusivo, no es necesario, o más bien, como ustedes se acomoden, verdad, yo lo hice de esta manera, espero que ustedes, lo quieran hacer, a su gusto, la cosa es, participar, verdad, y pues bueno, mi primera nominada, es mi amiga, Jessy, de su canal, Jessy Home, amiga, yo espero que por favor, puedas apoyarnos, haciendo este tag, queremos ver, que tienes en tu refrigerador, que es hermoso, yo algún día, quisiera tener uno, como el tuyo, está precioso, tu refrigerador, y la segunda nominada, es para mi amiga, Dreamy Nyle, amiga Nyle, espero que por favor, puedas hacernos, este tag, para saber, que tienes, en tu refrigerador, que bueno, algunas veces, nos has mostrado, la limpieza del mismo, pero pues, no sé si podrías, por favor, participar, en esta dinámica, y la tercera nominada, va a ser para mi amiga, Miriam, Selene, de todo un poco, amiga, por favor, no seas malita, apóyanos, enseñándonos, que hay en tu refrigerador, y pues bueno, así como les invité, al canal de mi amiga, Jessie, también las invito, al canal de mi amiga, Nyle, que la verdad, su canal, también es súper variado, y sobre todo, muchas, muchas compras, muchas ofertas, y nos invita, a decorar, hermoso, nuestro hogar, y nuestra amiga, este Miriam, hace muchos videos, sobre compras, así que, con todas, no nos vamos a dejar de aburrir, traen un contenido, muy, muy bueno, sale, y pues bueno, eso sería todo, chicas, por el día de hoy, espero que les haya gustado, este video, no olviden, que las quiero mucho, que yo espero, que sea, sea de bendición, este video, que el día de hoy, puedan hacer estas tortitas, de nopal, dándole, su toque especial, nos vemos mañana, ya me siento mucho mejor, ya casi es fin de semana, bye.